Los incrementos de los productos de la canasta básica no se detienen y ahora es el caso del precio de la tortilla y esta es la información que da a conocer el dirigente de los industriales de la base de la tortilla, Antonio de la Torre. Sí, de hecho ya algunos se están subiendo, los que estaban en 18 ya están subiendo 20 pesos. ¿El precio más alto detectado al día de hoy aquí en Durango cuál sería? 21 pesos, 21 pesos. Hay que aclarar también en las tiendas de conveniencia, pues ahí si hacemos cuentas no venden kilos, venden 800 gramos y eso se va hasta 26 pesos. ¿Y la gente cómo reacciona con estos incrementos? No, pues preocupada la gente porque nos comentan, yo antes compraba un kilo, pues ahora llegan por 10 pesos, por ejemplo. Algunos que compran 4 o 5 kilos, pues ahora le bajan al consumo y eso a fin de cuentas nos afecta bastante a nosotros. Explicó el por qué finalmente de estos incrementos que se origina a partir de los insumos que siguen al alza en este 2022. De hecho siguen aumentando lo que es el precio del maíz, en diciembre todavía se pudo conseguir aquí en 6 mil, 6 mil 500. Ahorita ya está consiguiendo hasta los 7 mil 500 pesos. Platicando con la gente de algunos otros estados, en otros estados está un poco más elevado el precio, pero estamos calculando que para antes de mayo, de que empiecen las cosechas de Sinaloa, estamos hablando de hasta 8 mil pesos la tonelada. Y eso nos va a repercutir bastante, aunado al aumento del precio de la harina de maíz que ya se concretó de 800 pesos la tonelada. Dijo que el tema de los incrementos pudieran registrarse de nueva cuenta en las próximas semanas ante los ajustes al alza que se registra sobre todo en el caso de la harina del maíz, pero también está el caso de las tarifas del gas y la energía eléctrica. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.